Bien, y continuamos nosotros con informaciones en la mesa de conversación de forma inmediata La Mona Cordelial, bienvenida al consejero regional que nos acompaña en esta hora, don Marco Cortés Bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Diferencia Encantado de estar acá en la radio, un agrado poder conversar contigo Y a vuestra disposición Bueno, muchas gracias por su disposición, lo que usted acaba de mencionar Por estar con nosotros en esta tarde Y bueno, vamos a hablar, don Marco le parece Bueno, también usted va como candidato a gobernador regional Pero ya vamos a hablar de aquello Vamos a comenzar preguntándole yo Ustedes van por el apruebo de una nueva constitución Estamos ya a puertas prácticamente de lo que es el proceso constituyente De lo que es, cierto, esta importante votación Donde se va a elegir si se aprueba o no una nueva constitución O se rechaza la prueba de una nueva constitución Que sería ya el próximo 25 de octubre Que no queda nada, la verdad Bueno, la verdad que sí Y ya quedan pocos días para esta fecha histórica Que va a marcar de un nuevo Chile Un antes y un después Un antes y un después Después del 25 de octubre Eso es tanto si se aprueba una nueva constitución O si se rechaza El hecho de que se ha llegado a la instancia Y ya queda un antes y un después Ya queda algo histórico, ¿no? Así es, pero yo tengo la absoluta convicción Dado el trabajo que hemos recorrido en la región de Los Ríos Y lo que uno percibe por las encuestas de opinión Que unánimemente no ha salido todavía ninguna encuesta Que gane el rechazo Yo tengo la convicción que va a ganar el apruebo Por un alto margen Y no solo el apruebo Sino que esperamos también que la convención constitucional También sea la que también los ciudadanos la aprueben No así la convicción mixta Ahí hay una pequeña confusión Que los ciudadanos a veces nos preguntan Que una convicción mixta Creen que es entre la mitad hombre y mitad mujer Y no es así Sino que la mitad Parlamentarios La mitad del parlamento Parlamentario y la mitad Sean ciudadanos elegidos por Por la gente Y la verdad es que Nosotros estamos para que Los constituyentes sean electos plenamente Y sin los parlamentarios Y eso Y ahí tenemos una diferencia Con la gente del rechazo Porque ellos quieren una comisión mixta Yo tengo plena fe y confianza Que va a ganar el rechazo Y una convención O sea, el apruebo, perdón Y una convención constitucional Claro, sin duda alguna Bueno, y la segunda opción Bueno, el que aparece es si una persona aprueba, ¿cierto? Y vota por el apruebo de una nueva constitución Aparece, por darle un ejemplo En la letra A, ¿cierto? Que es 50% parlamentario 50% ciudadano Y en la otra opción es totalmente ciudadano Pero, sin embargo Don Marco En esa opción aparece Tengo entendido, ¿cierto? Es que tienen que tener Uno de los requisitos Pertenecer a un partido político O estar inserto en parte de la política De alguna manera De algún partido político ¿Es tan así o tan directamente así? Bueno, lo que ocurre No es tan así Pero en la práctica es así Por una razón muy simple Que es muy difícil Que un independiente Dada como están la legislación y las leyes Pueda por votación propia Salvo que sea una figura Extraordinariamente relevante En la región de Los Ríos Como independiente Pueda sacar la suficiente votación Para poder ser electo Ya O sea, una persona, por ejemplo Comunicorrente como yo Que no tengo ninguna tendencia política Ni para allá ni para acá No podría pertenecer a la mesa constituyente Para estar ahí En cierto, si quiere ganar esa opción O sea, si usted va de candidato Y saca los votos suficientes Para ser electo Claro que podría estar Claro, pero tengo que ir de candidato Tengo que ser de un partido político A eso es a lo que voy No, porque puede ser candidato Como independiente Lo que pasa es que Es doblemente difícil Que un independiente salga Porque tiene que reunir Un cierto Cuoro en determinado De votos Para poder cumplir Con Con lo que la ley exige Para ser electo Claro, y a esta altura Es imposible No, es imposible ¿Cómo podría ocurrir eso? Lo que yo puedo decir Por el partido que represento Que el partido por la democracia Que nosotros hemos acordado Llevar en nuestra lista La mitad a nivel de país De independientes Ya Eso es lo que puedo decir Ahora, hay que decir Que en la región de Los Ríos Se van a elegir Cinco constituyentes Ya Que igual que la elección De los parlamentarios Que tenemos cinco parlamentarios En la región Acá vamos a elegir Cinco constituyentes Que es lo que nos da Producto de la cantidad De habitantes Que tenemos En la región de Los Ríos Pero por cierto Que ahí tenemos Un problema En que los independientes Tienen Un trabajo Mucho más difícil Y complejo Para ser electos Si fueran Por Por fuera De un partido político Claro, siendo así Viendo que Salvo que hagan una lista De seis candidatos Independientes Y que la acumulación De todos esos votos Pueda dar Que Llegar al umbral De los votos Suficientes Para sacar Un 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 constituyente El primero Que salga en esa lista Si es que la lista Le diera para eso Claro, pero en la práctica Viéndolo así En la práctica Netamente Considerando el tiempo Que nos resta Para Cierto Lo que es el 25 de octubre Es casi imposible Está muy complicado Sí, es muy complejo Hay una Entonces Viendo en ese punto Estamos entendiendo Que los constituyentes No se eligen Ahora Digamos Ah Ahora se vota El aprobo Y el rechazo El 25 Claro Ya hay tiempo Para que se armen Las listas A contar de El 26 de octubre En adelante Ya empieza el proceso De armarse las listas Para los candidatos A la constituyente Podría haber una opción Ahí Que entiendo Que es en el mes de abril Claro Claro Pero igual Sería poco tiempo Igual Haciendo el mes de abril Sería muy poquitos meses Para que No Si hay gente Que puede que lo logre Digamos Claro Pero No es fácil Correcto Y viéndolo de ese punto de vista No hay mucho la diferencia Que hay entre Disculpenme que se lo diga Entre la opción A Y la opción B O sea 50% parlamentario 50% ciudadano Y la otra Viéndolo de ese punto de vista Tampoco mucho la diferencia Que digamos Si se llegara a probar Eso por supuesto Viéndolo de ese punto de vista Considerando que no hay mucha opción Para que Netamente Cierto Las personas Ciudadanas Realmente independientes Podrían estar en la mesa constituyente ¿No? Bueno No hay que enredar mucho las cosas Porque la pregunta En el voto del día 25 Va a ser Asamblea Mixta Mixta O asamblea plenamente electa Por los ciudadanos Y ahí tenemos dos opciones Claro Y eso es lo que va a derimir la ciudadanía Y yo espero que Elijamos asamblea constituyente plena Una convención constitucional Que sea 100% electa por los ciudadanos Y no sea mixta Esa es la diferencia Entre los que estamos por el apruebo Versus los que están por el rechazo Claro Pero igual van a necesitar Ser de un partido político Tener fluencia política No necesariamente Pueden postular Como independientes Y pueden armar una lista de aquí A fines de De abril De abril Pero es casi difícil Viendo la práctica Es difícil No es fácil Digamos las cosas como son Un poco complicado Para que la gente no entienda No, yo no he reconocido Que es difícil Es muy complicado Por eso que nosotros Hemos abierto En los partidos De oposición Que participen independientes En nuestra Y ahí es posible Que salgan electos independientes Bueno, usted va como Bueno, hablando también De la contingencia nacional Don Marco ¿Cuál es su visión Al respecto De la Cierto De las normas de seguridad Que se van a tomar Para ese día Es complejo Ve que tenemos Los adultos mayores Que nosotros la verdad Hacemos el llamado Para que la gente vaya a votar Independiente se vota Por el rechazo Por el apruebo Lo importante es que Vayan a dar su opinión Vayan a votar ese día Pero se tienen que cumplir Con una serie de normas Considerando la contingencia Nacional hoy día Mira, lo que hay que decir acá Y además Hay que decir que Chile Se juega Un cambio histórico Que por primera vez En la historia de Chile Vamos a... Tú sabes que Las constituciones Como todos los instrumentos Que usan los ciudadanos Cumplen ciertos ciclos Y esta constitución Ya cumplió su ciclo Vivimos un nuevo Chile Y por lo tanto Demanda que tengamos Un nuevo trato en Chile Y pues esta nueva constitución Que va a ser la carta fundamental Que vamos a iniciar A contar del 25 de octubre Va a marcar Los próximos 40 o 50 años Que va a ser La carta de navegación Por la que los chilenos Vamos a transitar En ese marco Fundamental Poder cambiar Corregir las desigualdades Corregir las iniquidades Los abusos Porque no nos olvidemos Que este plebiscito surge De... De la demanda De millones de personas Que el 18 de octubre El año pasado Se empezaron a manifestar En el país Y a través de Este cauce Democrático Ciudadano Se buscó un acuerdo nacional Para salir de esta crisis social En la que estábamos Y por lo tanto Es fundamental Que los ciudadanos Vayan a votar Participen De tal manera Que podamos Iniciar Un proceso De una nueva carta fundamental Que en paz Y en tranquilidad Todos los chilenos Podamos Elegir el nuevo camino Por el que vamos a transitar Y esperamos cambiar El modelo De... De sociedad Que hoy día tenemos Y que está regido Por esta constitución Que es de un estado Que es un estado Subsidiario Como es el de hoy A un estado solidario En que El estado Se preocupe De salvaguardar Las necesidades básicas De los seres humanos Hoy día Eso lo hace El mercado El que no tiene plata Se muere Porque no tiene plata Para comprar salud El que no tiene buena educación Tiene mala calidad De la educación Porque no tiene plata Para comprar Una buena educación El que no tiene Vivienda Eh... Eh... Fundamentales Que esta constitución Va a ser El tipo de estado Que vamos a tener Hoy día tenemos Un estado Que nos da el ancho Para resolver Las necesidades sociales Y a contar Del 26 de octubre Esperamos iniciar Un proceso De una nueva constitución Para un estado Que resuelva Los temas sociales Que han sido demandados A contar Del 18 de octubre Del año pasado Don Marco Yo le preguntaba Recién Le preguntaba Acerca De las normas De seguridad Que son necesarias O deben de ser necesarias En este próximo 25 de octubre Debido a la contingencia nacional Debido al COVID-19 A la pandemia Va a ser todo diferente Por ejemplo Lo ideal es que yo lleve Mi propio lápiz Por ejemplo Para votar Si bien es cierto Va a haber lápiz En cada mesa correspondiente Pero por ejemplo Lo ideal es que cada persona Lleve su propio lápiz En ese sentido Eh... Entre muchas formas De seguridad ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cómo se debería De implementar la seguridad De prevención Al COVID-19 En medio de este proceso Constituyente O lo que va a ocurrir Específicamente El 25 de octubre? Bueno Qué duda Cada estimado Que este proceso eleccionario Se va a hacer En forma Bastante particular Y distinta Producto de lo que usted Ha mencionado El COVID-19 Pero yo tengo mucha fe Que el CERVEL Eh... Va a implementar Que además Que además lo han dicho Públicamente Mucho también En este proceso Ir con nuestras mascarillas Va a haber alcohol Por cierto Pero si sea Cada uno puede andar Con su botellita pequeña De alcohol Llevar su propio lápiz Si alguno quiere llevar guantes De tal manera Que no hay inhabilidades Para no participar En este proceso Y tengo absoluta confianza Que van a estar Todas las garantías Para que ello Ocurra Si Don Marco Hablemos De su candidatura Usted va como candidato A gobernador regional Eh... Algo nuevo Eh... Inédito también En la región de Los Ríos En todo nuestro país Hecho de paso Pero usted estaría yendo Como candidato A gobernador regional Que el gobernador Prácticamente haría la pega Como para que se entienda Mejor como el alcalde De la región En realidad Como el intendente Actual Se cambia el nombre De gobernador Pero equivale Al rol del intendente Actual En ese ámbito Y además Va a ser el presidente Del consejo regional Que ahora Es elegido Los CORE Eligen a su propio presidente Eh... Efectivamente El país A contar de Del 29 de noviembre Que se hacen las elecciones primarias Para elegir los candidatos A gobernadores regionales Tanto de oposición Como de gobierno Eh... Inicia También un proceso histórico Eh... A nivel de nuestro país Ya que nunca Antes Desde que somos república Se ha elegido Por la gente Lo que hoy día Vamos a llamar Gobernadores regionales Sería la máxima La máxima autoridad De la región Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Que va a ser la máxima Autoridad de la región Tal como lo es el intendente Con la diferencia Que va a ser elegido Por los ciudadanos Y va a tener El empoderamiento Ciudadano De la gente Que lo eligió Y que además Ya no se va a deber Al gobierno de turno Que lo nombra Ni a los parlamentarios De turno Que hacen gestión Para que lo nombren Sino que va a tener La autonomía suficiente Y eso espero yo Para que Pueda ser Una buena gestión Hay que decir Que pues En la historia de Chile Nunca se eligió Un... De descentralización Ya lo hicimos El 2014 Con los consejeros regionales Y ahora cabe Elegir Al gobernador regional Que va a gobernar Nuestro Nuestra región De los ríos Yo que ¿Por qué soy candidato A gobernador? Yo se lo digo A cada uno De los ciudadanos Que nos están apoyando Con los que nos hemos encontrado Esta es una campaña Amplia Muy transversal Que está sumando A mucha gente Desde la gente De los liberales Gente inclusive De derecha Hasta gente Del frente amplio Que está apoyando Esta candidatura Porque esta es una candidatura Que pretende Ser de todas Y todos Los ciudadanos De la región De los ríos No de un grupo De amigos No de un partido Político Sino que vamos A gobernar Para todos Esta va a ser Una candidatura Y un gobernador Que va a Desburocratizar El servicio Va a ser De puertas abiertas Si lo encuentran Al gobernador En la plaza Ahí va a atender Va a trabajar Con la gente Si le requieren Ir a la oficina Va a haber Menos burocracia Para que los ciudadanos Sean escuchados Y sobre todo Ser muy empática Entregar afecto Entregar cariño Entregar amor Porque en la política En la política Nos hemos olvidado De lo principal Que son los seres humanos Todo se mira Como con una calculadora En la mano Se mira a las personas Como algo Desechable Que se le puede tomar Para una elección Y después se le deja votada Aquí no Aquí vamos a Construir A recuperar La esencia De lo que es El servicio público Como yo lo he dicho Yo no voy por un sueldo A la gobernación regional Porque A Dios gracias Yo y mi equipo Tiene resueltas Sus necesidades No voy para pasarle boletas Ni facturas a nadie Que muchas veces El poder se usa Para estas cosas No voy a hacer negocios Desde el aparato público Yo voy a servir Y por eso Quiero ser gobernador regional Quiero poner Una impronta De afecto De cariño De humanidad A la política Y ahí no sobra nadie Todos son bienvenidos Y por eso Estamos invitando Y mi candidatura Lo digo con mucha humildad Pero también Con mucha convicción Está convocando A mucha A mucha gente De distintos mundos Porque han entendido Nuestro mensaje Y creo que Está sintonizando Nuestro mensaje Con el nuevo Chile Que los ciudadanos Hoy día queremos Bien Don Marco Bueno Le deseamos todo el éxito En aquello Sin duda alguna Le deseamos que le vaya muy bien Y por supuesto Lo que usted nos explica recién Se resume Su visión prácticamente Que usted tendría O que tiene actualmente Y que la podría ejecutar Al momento de ser elegido Si fuera así Por supuesto Como gobernador regional En otro contexto Le pregunto ya Para ir finalizando Increíble Como va a ser rápido el tiempo Va a ser sumamente rapidísimo Solamente en resumen Nada más Ya preguntarle Por el presupuesto próximo 2021 Que se está conversando hoy día Y qué es lo que se ha conversado Al respecto En el consejo regional Bueno Tenemos que decir Que lamentablemente Este año No hemos podido Ni vamos a poder Ejecutar Todo lo que nos habría Podido Nos habría gustado Dado que la situación De pandemia Nos Nos hizo replantear Muchas cosas Y refocalizar Los recursos Que teníamos Nosotros invertimos En el mes de abril Aprobamos Casi 15 mil millones De pesos 7 mil millones Para ir en ayuda De De Comprar Ventiladores Camas Y otras cosas Apoyando Lo que es El sistema de salud Y la contingencia Del COVID Y aprobamos 8 mil millones Para la reactivación económica Lamentablemente Nosotros como CORE Y lo hemos hecho Colectivamente Y Generosamente Sin mirar Si eres de posición Y gobierno Porque lo entendemos Que tenemos que estar A altura de las necesidades De nuestro pueblo Hemos estado apoyando Y Lamentablemente El ejecutivo parece Que no ha sido Lo suficiente Eficiente Y la burocracia Le ha ganado Y no hemos podido llegar Con la ayuda Todo lo rápido Que nos había Nos habría costado Y nos descontaron Este año Para la ejecución Presupuestaria De este año No nos olvidemos 6 mil 500 millones Pero no obstante Tenemos una buena noticia Para el otro año Que en el presupuesto De la nación Que ya está Bastante avanzado Para ser aprobado Venimos Con un 52 mil millones De pesos Aprobado Para el gasto El próximo año Con un porcentaje De un 3% De aumento Así que Es una buena noticia Ahora ¿Cómo se ocupa El próximo año 2021? Es otra cosa Bueno Tenemos que decirlo Que la mitad del año Lo va a gestionar El actual intendente Y la otra mitad del año El nuevo gobernador Porque asume En junio El próximo año En abril Es la elección Y en junio Asume El nuevo gobernador Regional Así que Él tendrá que darle Y yo espero Ser yo Que le dé continuidad Al gasto Del próximo año Así que Un agrado Don Marco Muchas gracias Por estar con nosotros Don Marco Cortés Muñoz Consejero regional Actualmente candidato A gobernador regional Nos ha acompañado En la mesa de conversación A ustedes les deseamos Que tengan una excelente tarde Sigue acompañándonos Con más informaciones En nuestra edición De la 13 Muchas gracias Un abrazo Y Dios les bendiga Gracias pues Y Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video